Menú del restaurante Spaten Degustación de pan y ajo de chinchón con aceite de oliva de Madrid Cursilada de torrenos, crema de coliflor de hoyo y soldaditas de pavía, miñambulguesa de venado Queso de cabra, tomate caramelizado y cebolla dulce con picada de jabalí con níscalososetas Para elegir, perdiz con salsa de ciruelas y castaños o entrecot de la sierra De postre, tres tristes Tartas de zarzamora, café o infusión Bodega al Rincón, crianza, marqués de griñón, otagonios, crianza Fines de semana, comidas martes a viernes con reserva A 32 euros teléfono, 91 856 8303